Oh, señora cigana, lleva lo que tengas llevar Oh, señora cigana, lleva lo que tengas llevar Me van a mi aquí será, me van a mi aquí será Me van a mi aquí será, me van a mi aquí será Amarola que va a ir rolando, la tierra se entrevence Amarola que va a ir rolando, la tierra se entrevence De calo junto a la arena, y echa la zona conmigo De calo junto a la arena, y echa la zona conmigo Oh, señora cigana, lleva lo que tengas llevar Oh, señora cigana, lleva lo que tengas llevar Me van a mi aquí será, me van a mi aquí será Me van a mi aquí será, me van a mi aquí será Amarola que va a ir rolando, la tierra se entrevence De calo junto a la arena, y echa la zona conmigo De calo junto a la arena, y echa la zona conmigo De calo junto a la arena, y echa la zona conmigo Gracias por ver el video.